...súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia. Por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza.